Cajes del oficio, lo que nos pasa a los artistas. Sí señor, yo ya estoy saliendo para allá, para ese evento, un poquito, perdón. Vecino, precisamente usted venía buscando, usted es el de 400 dólares. Sí, sí señor, usted es de dónde, señor. Vecino, yo vivo acá en el 301, ¿cómo está? Ah, súper bien, bien señora, buenos días. Tenía muchas ganas de conocerlo, no lo he visto sin televisión, pero usted se ve mucho más guapo ahora, de frente. Vecino, es que sabe qué, tengo pendiente de un evento familiar, entonces yo requiero pues de que usted me colabore con eso, que cuadremos. No, yo le voy a hablar a mi manager, para que entonces te llamen, el manager te llame y me necesito, yo voy saliendo por acá. Esta noche lo espero en mi casa, a las 9 de la noche, ¿le parece bien? Me hago un permisito aquí, yo voy pasando acá, muchas gracias. Vecino, pero usted se ve más alto en televisión, no, es que sí señora, las cámaras lo ponen a uno así como más alto, más acierto. Vecino, entonces le parece si nos vemos a las 9. Sí, 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 no. 301 es mi apartamento. Con un vinito yo lo espero para que cuadremos lo del evento y el pago, ¿le parece bien? Sí, sí señora, yo obrego tempranito y yo un paso, sí, sí. Perfecto vecino, entonces lo espero, 9.4. Sí, no, no, yo le llego a las 9.4, sí señora. Recuerde que lo va a estar esperando con un vinito. Sí, no, no, yo le llego y ahí le toco la puerta, sí señora. Sí, muchas gracias, qué pena, por acá. Saliendo, Dios me le pague, Dios me le pague. Pues yo no es que sea un galán, ni un sexismo, ni nada de esto. Pero un día salí de mi casa, cogí el maletín y me voy a poner una función a coger el carro y ahí pues en la unidad salió un bocado, pero una cosa exuberante así hermosa. Y me jalo de la cama y me dice, no, señora, ¿cómo está? Y me dice, mira, es que tengo un trabajo para la universidad, pero es que no tengo mucho dinero. Y yo, mi amor, entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues sí. Y ella pues toda insinuada, no les digo más. Ya ustedes se imaginarán cómo se corró la pulsoncita. Y estas son las cosas que nos pasan a los artistas. Gajes del oficio, lo que nos pasa a los artistas.